Y así también en Cochabamba se está alistando una reunión de jóvenes y líderes. Van a hablar de política. El viernes 12 de noviembre vamos a estar con un encuentro nacional de líderes aquí en la ciudad de Cochabamba, con miras al tercer congreso nacional de plataformas que va a ser en la ciudad de La Paz. Cochabamba, la división entre las distintas plataformas ciudadanas del 21F se evidencia cada vez. Muestra de ello es que este próximo viernes habrá un encuentro de líderes jóvenes a la que acudirán solo algunos representantes de organizaciones. Vamos a sacar un punteo y una agenda con el objetivo principal del paro nacional ciudadano este 5 de diciembre en coordinación con Santa Cruz, con La Paz, con El Alto y con diferentes departamentos. En este evento definirán la agenda política en torno al respeto del referendo pasado pero también una postura política rumbo a las próximas elecciones que será llevada al tercer congreso nacional de plataformas a realizarse en la sede de gobierno. Extendido la invitación no solamente a plataformas sino también a instituciones, a personalidades también van a estar varios activistas juveniles porque estamos conjuncionando este evento con el domo nacional.